en Querétaro a partir de este mediodía fueron colocadas las banderas rojo y negras en la universidad autónoma de la entidad luego de que no se llegó a un acuerdo entre el sindicato de trabajadores administrativos y autoridades de esta casa de estudios luego de que se rechazara la propuesta de un incremento de cuatro y cuatro y dos punto cuatro en salarios y prestaciones no ligadas al salario y una bolsa de un millón trescientos mil pesos realizada por la universidad con esta huelga más de veintiocho mil alumnos se quedarán sin clases te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos